¡Suscríbete al canal! 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 del Vick y vamos a estar echando el chal super super a gusto, muchachos cuéntanos que define al cazador, que onda, como podrían definir a su banda pues es una banda es un power trio, hacemos rock nos gusta hacer rock pesado, bueno ahorita en las versiones acústicas creo que no va a sonar tan pesado, pero cuando estamos los tres ya así con todo nuestro equipo nos gusta echar rock y eso es lo que nos define, es una banda de power trio, de power trio exacto más fácil de administrar de ponerse de acuerdo si, si, la verdad es que es mucho más que lo digo por experiencia hemos pasado por ahí y más sabroso no, está chido y ustedes se definen más por la onda de hard rock, pero ¿han experimentado con otros géneros muchachos o de ella de lleno dijeron vamos a echarle aquí al rockcito de power trio o como llegó la onda? lo que pasa es que en general decimos que es rock porque pues queremos que sea la batería así súper ponchada el bajo a todo lo que da la guitarra súper distorsionada cantar así a tirar la garganta a eso le llamamos rock pero nos gusta jugar con los géneros o sea, en general exploramos mucho que si el blues, que si el funk que si el surf o sea, nos gusta jugar por ahí no nos cerramos a que si este, no, eso no es rock o esto sí es rock digo, ya en este punto pues todo se cruza entre sí ya da lo mismo que eso, no es rock exacto lo importante para nosotros es simple y sencillamente tocar duro y fuerte eso, duro y fuerte ya lo van a ver a hijadotes ahorita van a escuchar las versiones acústicas en exclusiva para el Cubil del Vic para que vean la parte así coquetona así que lleven a la muchacha a su café mientras se la ligan y la convencen y bueno, ya después que están en el rock and roll pues ya le ponen todo el poder de El Cazador mis queridísimos a hijados y traen un rollo ustedes muy alegre muy buena onda así con Kiribilla así chido eso salió espontáneamente o lo pensaron de que no, pues vamos a hacer por ejemplo la rola Vicios vean el video está bien padrón la rola está muy chida trae una onda muy cotorra esa rola salió así lo planearon o la rola nació de esa manera bueno la rola en general empezamos llameando como muchas bandas y pues la rola quedó digamos la pura estructura musical ya a la hora de escribir las canciones pues llegamos a tener algunos eventos donde no nos fue tan bien pero no tanto porque vaya gente o porque te reciban chido o no porque de hecho la gente nos recibió muy bien sino porque digo, no vamos a tirarle así a nadie pero nos ha tocado ver mucha banda que de pronto dice no, pues que somos acá bien chidos que van empezando y puta o sea se sienten metálicas se sienten de hecho se abundan mucho no, bueno los que cantan en inglés pero no se les entiende claro, claro cantan en español y no se les entiende también no, no, no y pues digo la verdad es que nos gusta burlarnos de las cosas en las letras entonces aprovechamos y dijimos bueno pues como es una banda que cree que es buena o sea como es una banda que se imagina estar en ese estado mental de decir ah soy el mejor o sea todos esos clichés del rock and roll claro como burlarnos de ellos así fue como nació Vicios y la verdad es eso o sea muchas de nuestras canciones no se toman en serio y se burlan de las cosas porque pues nos gusta hacerlo o sea nos gusta no quedarnos en en la pose en la pose exacto digo no tenemos nada que aparentar nuestra música está ahí si a la gente le gusta chingón si no le gusta pues no pasa nada que sigan cheleando está bien si no está bien aparte yo digo que es algo natural que se da como nosotros como seres humanos Raúl Toño y yo somos así como no tan enmascarados ahora voy a tocar y ya me llevo así chamarra de piel y eso no o sea vengo así normal y siempre nos vestimos normal e incluso la gente luego nos ve y dice así como estos güeyes ni siquiera se ve que van a tocar o sea viene nada más a echar el el cotorreo y ya pues nos ven arriba del escenario a final de cuentas no tiene que ver con tu vestimenta claro se vale usar otros accesorios está padre si te pone como un personaje pero al final lo que va a escuchar la gente no es la ropa que traes sino la música que tocas eso es todo ya pues ya vieron la buena onda rock and roll que traen los dejadotes del cazador y pues vamos a degustar a escuchar una versión acústica de ellos y recuerden dejadotes vamos a escuchar el musical para que se prendan y de ahí pasamos a ver el clip la cápsula que hicimos de nuestra visita a Miss Bom Bom 2019 allá en el foro Total Play donde pudimos ser parte de la elección del boom boom más sabroso del mundo acudotes vean el video está sabroso y por supuesto pónganse las pilas escuchando a el cazador así que producción mándanos al musical venga o no hay ya estamos aquí en el bloque musical con los hay gadotes El cazador, el aplauso para el que suena fuerte Eso es todo Con toda la actitud, chidorris Muchachos, ¿qué nos van a interpretar ahorita, chicos? Esta es una de nuestras primeras rolas Se llama Motor Motor, aquí en el cubil del Big Cortesía del cazador Y esto suena así Venga Todo mi silencio es devorado en el motor Todas mis preguntas son combustibles, son carbón Para un mundo en llamas No hay opción más que el acelerador Busco a lo lejos un horizonte al cual seguir Pierdo la noción de que alguien más vuelve a morir ¿Por mis llantas quién podrá conducirme hacia la paz? Sigo por la ruta del ocaso y la ceniza Ha muerto la esperanza aún sepultada en esta ruina Escapo de un pasado que consume mis anhelos Así arda todo el mundo Seré más veloz que un fuego Hace mucho tiempo que nadie viaja junto a mí Grito contra el cielo por los amigos que perdí Y por sus almas No hay vuelta atrás Y tampoco habrá final Ya sigo por la ruta del ocaso y la ceniza Ha muerto la esperanza aún sepultada en estas ruinas Escapo de un pasado que consume mis anhelos Así arda todo el mundo Seré más veloz que el fuego ¡Vamos! 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 Sigo por la ruta del ocaso y la ceniza Ha muerto la esperanza aún sepultada en estas ruinas Escapo de un pasado que consume mis anhelos Así arda todo el mundo Seré más veloz que el fuego ¡Vamos! 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 para el animal o persona que lo produce un deseo sexual y es un cachorro, cachorro Ay Jadotes, ya regresamos de este super bloque, ya escuchamos la música del cazador en formato acústico y también ya disfrutamos, ya disfrutaron parte de lo que vivimos ahí en el Miss Boom Boom 2019, que por cierto estuvo padre porque, bueno, ya vieron el video Ay Jadotes, pero les comentamos puro medio exclusivo, llegamos y no, que somos del Cubil, pásenle, pásenle muchachos ya nos estaban esperando y con todo aquí el Inge Richard armó la fiestota y, pues bueno, ya era hora de irnos y pues, no, las chavas no lo dejaban ir, no, no, no queremos al Richard y que no sé qué, pero bueno, nos sirvió porque ya pudimos tomar estas escenas exclusivas, Ay Jadotes y ya vieron chicos, buena música aquí en el Cubil del Vic con el cazador y cuéntenos muchachos, ustedes forman parte del Festival Emergencia Estado de México ¿Qué nos pueden contar al respecto de este festival chicos? Bueno, nos hubiera encantado emocionarnos porque de hecho la primera vez que escuchamos el Cubil del Vic pues fue para ver los resultados Ya ves, el interés tiene pies Ay Jadotes Solo que hay un problema No nos vimos ahí O sea, sí estábamos pero no estábamos Ah, sí, es cierto Es que hubo una anécdota Bárbara, aparte del comité organizador estaba súper emocionada nombrando a las bandas y se brincó al cazador pero, pues, nuestro equipo de producción estaba al tiro y dijeron, no, ¿cómo no? Pues ahí pon a la banda que seguía, ¿no? Que era el cazador y pues ahí estaba ya después Bárbara ya les notificó Ya no, ya los confirmó Sí, sí, sí Vamos a empezar el voto por voto y esas cosas Sí, voto por voto Pero ya, de pronto dijimos Ah, no, que siempre sí Que siempre sí Ya vimos el cartelito Nos etiquetaron y dijimos, ah, bueno Sí somos Sí somos No, además está la evidencia de Jadotes Vean el programa de esa ocasión Ahí decía el cazador y salió otro nombre Pero bueno, ya, ya salió Ahí estuvo, ahí estuvo Lo bueno que ya están Cuéntenos ¿Ya tienen el roster? ¿De qué día van a tocar ustedes? ¿Cómo está el show? No, de momento esas cuestiones todavía las están armando ahí en la organización Ajá Ahorita lo único que sabemos nosotros es que ¿Cuándo va a ser la inauguración? La rueda de prensa Pues sí, para presentar el festival Ajá Los días que se va a hacer Como la dinámica de cómo vamos a estar participando interna Y cuándo va a ser la clausura O sea, un poquito de También las labores de promoción Que quiénes van a ser los patrocinadores Exacto O sea, digamos que estamos enterados a general Pero bueno, también ya mandamos Ya sabes, los requisitos Que si el rider Que si estas cosas Claro Pero digamos que ya lo que nos tocaba a nosotros Pues ya quedó Ahora sí que ya está en manos de la gente del festival Y pues nada más esperamos noticias al respecto Exacto Que si se fueron al aeropuerto Ya es contra del festival Ajá No Puede ser Bueno, sí que nos mandan al aeropuerto Pero para Pues ya que nos vayan a mandar a otro país Sí, exacto Ya se van a la hermana república De chalco De chalco Ahí vamos Saludos mamá Saludos Bueno, visitar a sus jefecitas Va a estar chingón Va a estar bueno ¿Y qué opinan de este tipo de festivales, chicos? Que se organizan este tipo de festivales Pues a fin de cuentas nosotros siempre buscamos como cualquier banda oportunidad para que sonemos Creo que el que puedan abrirte estas puertas Y además que lo hagan con profesionalismo Con Pues Con un buen sistema Con una buena organización Es raro de encontrar Porque también Es gente que la apuesta a cosas que No hay manera de ver si pega o no pega Claro Digo, como todo, ¿no? O sea, antes de que algo pegue Pues hay que apostarle Hay que ver si funciona No funciona Y creo que En este sentido Pues le agradecemos Le reconocemos mucho A la gente del festival Emergencia Por darnos ese voto De confianza Que de hecho Bárbara Así cuando nos acercamos A ella Para platicar Del primer encuentro Y todo Pues ella nos comentó Que escuchó vicios Y a los cinco minutos Supo que teníamos Que estar ahí Entonces Le agradecemos mucho Ese Pues esa confianza Eso es todo Y qué bueno Que estén participando Que tengan buena vibra Buena actitud Y les va a ir bien Muy, muy, muy bien Muchachos Aquí en el festival Y aquí tenemos El disco del cazador Se ve muy chidorris Mis estimadísimos Ahejados Aquí andamos Acá está Para que lo adquieran ¿Qué nos pueden platicar De su bebé, chicos? Pues bueno Son diez canciones Salió ya hace dos años Son once Son once Son once, ¿no? Sí Pero son Es Ajá, son once No sé Yo no salgo En los graves Yo ni toqué No, sí, 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 sí Todas las canciones De aquí Son originales Entonces Como dice Mi compañero Son once Y son doce Porque tienen un intro Es como que un intro Que grabamos solamente Por al CD Y bueno, un cover que tenemos por ahí Es que no he repasado Se sabe la primera parte ¿Cómo es la banda? El concerto Ya tiene rato que no lo ha hablado No, pero está bien la primera vez Está bien, está bien Sí, es como la primera vez Pero bueno, sí, lo grabamos Salió en 2017, llevamos dos años Este disco, pues ahora sí que ya es Como que lo último de lo último Porque ya vamos a A grabar, entrar a grabar Tenemos planeado a finales de año Sacar el disco el siguiente año Excelente Pues bueno, Vicios, la canción no está aquí Ya es ahora sí que de la De la siguiente producción De la siguiente producción del Cazador Y pues sí, la verdad a nosotros nos gustó mucho El diseño nos gustó mucho Grabar en el estudio, la verdad fue una experiencia Muy chida Grabamos en un estudio que se llama Arte Acústico, Producciones Y son excelentes amigos ya de nosotros Siempre casi estamos ahí Ensayando y haciendo todo Excelente Sí, porque además ellos No solo fue grabar No solo es la experiencia de ir a grabar Porque eso lo digo A lo mejor lo puedes hacer en cualquier lugar Sino que además En este caso Quien fue productor Fue Zavik Chaparro O sea, él se encargó No solamente de De grabarnos y ya Sino de guiarnos De enseñarnos Era nuestro primer material Era la primera vez que grabamos Y nos guió en todo el proceso No solamente decir Esto puede sonar bien así Sino que además Terminábamos Ponle tú A las 10 de grabar Claro Decía, bueno Quédense a escuchar unos discos Que tengo aquí O sea, un montón de música Porque además Su familia es de escuchar música Y música Y música Y ponle tú Terminamos a las 10 Pero bueno Ahora escúchate este disquito Ahora vamos a poner este Así nomás En ese cotorreo Daban las 12 Una de la mañana Y nos quedábamos Escuchando música Órale O sea, terminó el disco Y nosotros ya queríamos hacer Otras 20 canciones nuevas Con toda la música nueva Que nos había dado él Uy, qué genial Es muy bueno Y digo, por eso también Se volvió un amigo De la banda De la banda, exactamente Uy, qué buena onda Eso trata Ahijadotes La música hermana a la gente Como lo pueden ver Y para que se sigan hermanando Pues vamos a disfrutar De otro musical Aquí con los Ahijadotes del Cazador Para que se sigan poniendo A gusto Allí en sus cantones Mis queridísimos ahijados Así que Producción Mándanos al musical Venga Ahijadotes Estamos en otro bloque musical Con el Cazador Otra aplausa para ellos Que suena fuerte Eso es todo Pura buena onda Aquí con el Cazador Y toda la onda En el Cubil del Vic ¿Y ahora qué nos van a interpretar chicos? ¿Qué va? Esta cancioncita se llama Ella no es eléctrica Ella no es eléctrica Oh my God Qué bueno Qué bueno Eso está chido Ella no es eléctrica Aquí en exclusiva Para el Cubil del Vic El Cazador Y esto suena Así Venga No dejes que mis dedos Les valen por tu cuerpo De tanto recorrerlo De tanto recorrerlo Con toda esta energía Yo no sé qué hacer Soy de autovoltaje Y soy redencial Y ella no es eléctrica Soy algo corriente Sin amuestrar Y ella no es eléctrica Y es un amor Una diosa real Y ella no es eléctrica Ella me da calma Ella me da paz Pero ella no es eléctrica Conoces mi alma Conoces mis penas Yo que conozco tus sueños Aún no conozco tus piernas ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me tientas? ¿Por qué no lo intentas? Sobrecárgame Provócame Conduce estos impulsos Donde te hagan bien Suméteme Descárgame Con toda esta energía Ya no sé qué hacer Y soy retovoltaje Y soy redencial Y ella no es eléctrica Soy algo corriente Sin amuestrar Y ella no es eléctrica Ella es un amor Una diosa real Y ella no es eléctrica Ella me da calma Ella me da paz Pero ella no es eléctrica Hora sea no es eléctrica Y ella no es eléctrica Y ella no es eléctrica Sométeme, descárgame, con toda esta energía ya no sé qué hacer Soy de alto botaje y soy remencial, ella no es eléctrica Soy algo corriente, sin amastrar, ella no es eléctrica Ella es un amor, una diosa real, ella no es eléctrica Ella era calma, ella era paz, pero ella no es eléctrica Y aquí el cazador en el cubil del Vic y el Pichi, valió gorro, aquí lo tenemos Qué bueno, ya de la emoción, el Pichi salió volando Qué genial, mis queridísimos cejados, buena onda aquí en el cubil del Vic Así que vámonos con lo que sigue ¡Producción! ¡Mándanos al chal! ¡Venga! ¡Aijadotes! ¡Ya regresamos de otro bloque musical con nuestros ajadotes! ¡El cazador! ¡El aplauso para ellos que se rifaron! ¡Eso es todo! ¡No! ¡Muy bien, muy bien chicos! ¡Pura buena onda! Y cuéntenos sus próximos toquines, cuáles son, dónde van a estar echando el party flow, fechas, a ver, chismenos, qué van a hacer De momento nada más tenemos confirmada nuestra participación, o sea, fechas próximas, la del Festival Emergencia El Festival El 8 y 9 de noviembre, allá en Rodeo Sports Bar, bueno, ya saben todos los detalles al respecto Exacto Y bueno, ahorita estamos buscando por lo menos tener dos fechas más, una a finales de octubre quizá Ajá Y una para diciembre, digamos que Ah, eso es todo Y cerrar el año con eso, ahorita van a ser pocas, pero van a ser Concisas, bien consistentes, bien armaditas Ahí traemos cositas nuevas, pero pues tenemos que pulirlas antes de soltarlas Eso es todo Sí, es que queremos esperarnos para que todos vayan al festival, ¿sabes? O sea, que vayan a ver, que vayan a ver otras bandas Claro Todo eso, entonces, pues también nos recomendaron que no tuviéramos muchas fechas por eso mismo Y se nos hace, pues bueno, ¿no? Claro Es muy bueno, porque aparte nosotros vamos lejos, ¿no? Porque somos de Chalco Ajá Y ya eso, o sea, es irte hasta el día de Santa Fe, entonces Pues estamos cerca aquí del Cubil, de Chalco, el Cubil está Sí, sí, la verdad es que está fácil, no sé qué fueron a hacer Entonces si te vas a aeropuerto Exacto Yo se te voy a aeropuerto, muchachos Oye, qué genial, sí, así sí nos toca irnos hasta el norte a ustedes y a nosotros Sí, sí, sí Pero pues está bien, la verdad, el rol de Santa Fe siempre ha sido conocido, ¿no? Claro Pero está chido Eso es todo, qué bueno Y las redes sociales, para que los ajedotes estén al tanto de todo lo que estén haciendo, ¿cuáles son, muchachos? Sí, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como El Cazador Band El Cazador Band El Cazador Band, todo junto Todo junto Sí, exacto, sí, fácil Y pues también estamos en Spotify, estamos en iTunes Music, estamos en Deezer, estamos en todos los de streaming musical Todo ahí está Todos ahí nos pueden buscar también como El Cazador Band Sí, ahorita les recomendamos que se suscriban al canal de YouTube porque vamos a sacar material nuevo Ajá Es una sesión que hicimos en nuestro hogar Ajá Y vienen rolas nuevas, vienen versiones nuevas Entonces, para que estén al pendiente ese material, esperemos que salga a finales de este mes Ya falta poquito Ya, ya, ya Entonces, por eso le estamos preparando, pero para que sean los primeros a echarle ojito Claro A YouTube, búsquenos Eso, ya saben, ajedotes, estén al tanto, sigan a El Cazador en sus redes sociales Ya le dijeron, El Cazador Band, arroba El Cazador Band, donde ustedes quieran Y aparece, mis queridísimos a echarles, para que le den cocoros, corazoncitos Y, pues, se pongan súper chidos con lo nuevo que va a sacar El Cazador, mis queridísimos a echarles Y, pues, ya estamos entrando en la recta final Pero antes les comento, ajedotes, que tenemos una sorpresa para ustedes Porque ya muy próximamente van a poder adquirir las tazas del cubil del Big, mis estimadísimos a echarles Aquí están, para que disfruten su café Y se imaginen que es el café mágico del cubil Porque ya saben que el café, el que se hace en el cubil del Big, no hay otro, mis queridísimos a echarles Eso es todo Entonces, estén al tanto, porque ya en breve van a poder adquirir las súper tazas del cubil del Big Y agradecemos a Fundación Simdara por la logística y el espacio A Abundanti Corporate Group por la logística y el espacio Y a la producción, un aplauso a la producción, que se rifó el día de hoy Eso es todo Y entonces, a AC Internacional, un saludote por las estrategias de comunicación Un saludote y agradecimiento también Y, pues, ya nos estamos yendo, mis queridísimos Saludos, ¿para quién? Aquí un saludo, por supuesto, a Antonio Espinoza El otro miembro de la banda que no está con nosotros Porque nos mantiene, claramente Claro, claro Dice, alguien tiene que chambear, ¿no? Sí, sí Eso es todo Está bien Está de caro la grabación Eso es todo No, no, sí, hay que darle Síguele chambeándome para que la banda pueda fluir Gracias, men Otro saludo, men, ¿para quién? Pues, a todos nuestros amigos de The Chalcom Amigos músicos Que, pues, yo personalmente no los he visto Y me gustaría tocar otra vez con ellos Eso es todo Eso Hay que armar la reunión producción aquí con los amigos Para que se vengan y toquen un reencuentro familiar Y que lloremos todos Toda la onda, ¿no? Está bien, perfecto Ya tenemos Ah, producción ya nos mandó los saludos ¿Para quién? Para Vicente Parral Para Normalilia Para Rosy González Para Jaciel Para Las Galletas Para Los Champiñones José José Un saludote, carnal Sigue echando Pariflow y alcoholes allá donde quiera que te encuentres A Rafa y a Bárbara del Festival Emergencia Un saludote Chachita Un saludote ¿No? Ya ¿Sí? ¿Dos? Bueno, ya anda dos años allá en el otro lado Eh ¿Qué? Que el del Watts y el número del Cubil dice Richard GG ¡Ah! Hay cadotes También dentro de las sorpresas Ya en breve vamos a tener el Watts directo del Cubil Para que se comuniquen con nosotros Y echemos ahí Pariflow con ustedes Para que ya se agenden Las entrevistas con nosotros O nos manden saludos Y nos digan todo lo que quieran decirnos De buena onda Y recuerden que ya estamos agendando El 2020 2019 Ya está lleno Entonces Comuníquense Si tienen una banda Son pintores Escriptores Actores Deportistas Proyectos sociales Comuníquense con nosotros Estamos agendando Les adelanto Ya casi tenemos lleno Enero 2020 Estamos a la mitad de agendar De terminar de agendar Febrero 2020 Así que Pónganse las pilas De jadotes Que esto se pone Bien, bien, bien sabroso Cazadores Cazador Muchas gracias Por venir acá Al programa Nos la pasamos muy a gusto Son bienvenidos Cuando ustedes gusten Y esperemos que la próxima vez Pues ya no se vayan al aeropuerto Ya sé dónde Ya sé dónde Ya, ya, ya sé dónde Ahí de Chalco Ya llegan directo Para acá Sin problema Más fácil Yo creo Sí, porque de ahí Chalco al aeropuerto Son que como dos horas Y algo, ¿no? No Ahorita y media Ahorita y media Y de Chalco para acá Pues te corto Unos 40 minutos Sí, sí Yo me hice 40 minutos Sí, sí Pero bueno Ya saben Nada de aeropuerto Ya llegan directo Pues ya nos estamos yendo Queridísimos rejados Muchas gracias a todos ustedes Que nos estuvieron viendo A través de Facebook Live En nuestro canal Simdara TV Y a quienes nos escucharon En el canal 710 Total Play Bajo la señal De Master Radio TV Compartan Compartan el programa Ya saben Métanse al Facebook De la exnovia Del exnovio Para que Le compartan el cubil ¿Qué onda producción? ¿Qué qué? Ah, sí Que en vivo Ahí lo compartan Ya se meten Ya le ponen Compartir Y ya lo meten Ahí en la suegra Y órale Vean el cubil Y se lo pongan Súper chido Ya nos vamos Nos vemos el próximo jueves A las 8 de la noche Yo soy Vic Valda Somado Padrino Y esto fue el cubil Del Vic Así que ¡Vámonos! ¡Vámonos! Caleta o cachondo Dices al animal O persona que vive Te lo produce Un deseo sexual ¡Vámonos!